Estepona fue conquistada nuevamente un 16 de julio por su patrona y alcaldesa, la Virgen del Carmen Coronada. Todo un pueblo rodeado de multitud de visitantes y turistas volvió a repetir la tradicional estampa que abarrota el paseo marítimo otorgando a la fiesta el esplendor que siempre ha caracterizado a esta hermandad. Las muestras de cariño y fervor se podían sentir en cada esquina o en cada rostro, devotos llegados desde diferentes puntos de la geografía nacional que acuden a nuestra localidad expresamente para disfrutar de la Virgen del Carmen. Ilusión de portadores, promesas y devoción se unen para hacer realidad cada 16 de julio. El fuerte oleaje no permitió que la patrona de los mares se embarcara, siendo paseada por la orilla a hombro de sus portadores que entonaban la salve marinera, tal y como nos comentaba su hermano mayor, Antonio Melero. Nos va a quedar la espinita de que este año, por el fuerte levante que hay, no va a poder embarcar, pero le vamos a dar un guiño a la familia marinera del mar, meteremos a la Virgen a la altura de la rodilla de los portadores, allí le haremos un saludo al mar, para los fallecidos en el mar y, en fin, haremos un pequeño homenaje en aquella zona. El padre Fernando recordaba junto a los micrófonos de esta casa que la procesión que hoy se vive nada tenía que ver con la de antaño. La procesión que yo encontré cuando llegué aquí era cruzar de la capilla antigua de pescadores al puerto y esperar que volviera del barco y subir otra vez para arriba. Cuando ahora se ve los reportajes que hacen ustedes con ese paseo marítimo, repleto de tantísima gente en manos, pues se ve que esto va para adelante, que cada día la devoción es más intensa y eso pues me alegra el corazón de cura. El desfile profesional contó con multitud de momentos emotivos. ¡Viva la Virgen del Carmen! Que un día una barquilla iba a faena, pero el hombre se quedó en el puerto, porque aumentó el temporal. Por su parte, el alcalde José María García destacaba la importancia del Día del Carmen para Estepona. El día grande es el Día del Carmen, el día que todo el mundo sale a la calle, el día que todo el mundo estaba esperando que llegara, y de momento empieza la procesión con gran brillantez. Como veis hay muchísima gente a la salida, todo está perfectamente organizado, así que vamos a disfrutar del día. En el cortejo profesional estuvieron los guiones de las Hermandades de Gloria, así como los representantes de Penitencia, y el presidente de la agrupación, José Antonio Corbacho. Una representación del Cuerpo Nacional de Policía, presidido por su comisario jefe en Estepona, Fernando Calleja, nos recuerda el hermanamiento de la hermandad, con este cuerpo. De mucha satisfacción y agradecer a la hermandad que cuente con nosotros. Nosotros vamos a seguir aquí mientras podamos. Estamos encantados, ya le digo, un honor de estar aquí y compartir este día de júbilo, con la gente la más que ve que está toda Estepona en la calle. Yo creo que es el día más grande de Estepona. Bueno, y esperemos que todo discurra con normalidad, que todo vaya muy bien. Pasada la una de la madrugada, la reina de los mares entraba en la ermita del barrio de pescadores, bajo los sones de la salve marinera, interpretada por los hombres de trono. Gracias. Gracias.